Hola, soy Kimia Kambari, participo en la exposición La Rua Ketay Surak. El punto de partida de este proyecto es una serie fotográfica que hice en los primeros años después de instalarme en un pueblo en Goyeri y que responde un poco al proyecto que estaba haciendo, los trabajos que estaba haciendo entonces, que era trabajando con el entorno, con los materiales del entorno y conocer un poco el territorio. La vaca pastando en la montaña es como al mismo tiempo es una imagen que puede pertenecer de cualquier lugar, cualquier tiempo ancestral. En este tiempo, también reflexionando sobre la tierra, el terreno, el campo, pues es curiosamente la palabra, el nombre de la vaca en persa, que es gov, comparte raíces con la palabra gea, geo, que es tierra o gaia. Y entonces me parecía interesante como buscar esta unión, ¿no?, con que lo veía o como que estaba presente, ¿no?, que el lomo de la vaca y la montaña como comparten en su forma, ¿no?, algo. Y la vaca al mismo tiempo, la vaca en la montaña, al mismo tiempo que está pastando, también está formando el terreno. A través de la figura de la vaca, pues empecé un poco a reflexionar sobre su figura ancestral y sobre su papel en la historia humana. Pero al mismo tiempo, yo estaba pensando en dejar la lactancia, en destete, y pues era como la leche, como un material que ha empezado a coger como presencia en mis pensamientos. La vaca, ¿no?, que con la leche y la carne, como ha tenido un papel importante en el desarrollo de la humanidad y en la crianza. En esta época, pues justo cuando yo empecé a trabajar, el ataque hacia Gaza, pues empezó y pues todos los días como esta imagen de violencia, hacia sangre y matanza, pues empezó a estar muy presente. La vaca y el sacrificio están muy como unidos. Y la sangre, como pensando en la leche, pues como un flujo, un fluido del cuerpo corporal, pues me llevó hacia el otro fluido que es sangre, la sangre. La sangre seca, la leche solidificada, como dura. Justo una semana después de Gaza, pues un director famoso iraní, con su mujer, ha sido asesinada en su casa. Y que este asesinato ha sido como un eco de unos asesinatos en cadenas de los años 90 en Irán, que el Estado estaba detrás, pero el asesinato de los intelectuales, escritores. Y ha sido muy impactante para cualquiera que conoce este contexto y este director. Y por casualidad, él tiene una película súper buena, que es como un clásico, nueva ola del cine iraní, que se llama Baka. También reflexiona un poco, hay un texto que he escrito, que está impreso sobre Galalita, que reflexiona también sobre este papel, la vaca como la representante de todos los animales beneficiales.